Buscando sonido, húmedo y tutto Bichameiaonline.com Que ustedes tienen a nosotros Yo yo que lo que la compañía que está y la que se va a quedar No busquen tanto sonido Ustedes lo que son Unos guaremate Aquí hay un tro de guaremate montando Y que rapeate No busquen tanto sonido